Esta actividad, este taller que estamos realizando el día de hoy, se está llevando a 65 centros de empresarios Coparmex en el país y en el cual se dará una concentración, y ustedes pueden ver, tenemos diferentes cámaras, asociaciones, instituciones educativas, iniciativas privadas y de gobierno, en el cual apoyando. Estamos sumando todos, es un momento de un parteaguas para el sector empresarial, para México, y en el cual el día 5 el presidente nacional presentará el documento oficial con el cual estarían de acuerdo en que se aceptara la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en beneficio del país. Esto es sumar todo, de unidad, tenemos una excelente convocatoria, se cumplió la expectativa, las personalidades de mucha influencia en Puerto Vallarta, personalidades sociales también tenemos, y vamos a partir de ello, estamos muy contentos, es un compromiso de todos, en el cual también tenemos que fortalecer el consumo nacional, producto nacional, de nuestra gente de campo, de pesca, porque nadie va a venir a ayudarnos, otros países están sumando en apoyo a México, pero es un momento en que estamos dando ese primer paso firme, y muy convencidos del trabajo que se va a realizar.